Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturado cuando intentaba trasladar a una joven fuera del país de forma ilegal. La Policía Nacional Civil registró este martes la captura de cuatro delincuentes que delinquían en los departamentos de Aguachapán y La Libertad. Uno de los detenidos es Héctor Alexander Amaya Díaz, a quien sorprendieron cuando intentaba trasladar a una joven ilegal fuera del país. El arresto se llevó a cabo en la frontera a la achadura a Aguachapán, donde también le incautaron 840 dólares, 760 quetzales y un celular. En la playa Conchalio La Libertad capturaron a José Guadalupe Hernández, Marlon Alexander López y Vanessa Saray Alvarado, miembros de una estructura por el delito de agrupaciones ilícitas. Todos serán entregados a las autoridades judiciales correspondientes. Este es un negocio para los pandilleros en este tiempo pasar gente a otros países. O los dejan abandonados en México o Guatemala, solo les roban el dinero. No se puede confiar en los mareros porque ellos muchas veces hacen esto. Es por eso que aquí en El Salvador los están agarrando porque pueden hacer algo peor que eso. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en nuestro país amigos y amigas. Capturan a miembro de una estructura acusado de un delito en Colonia San Antonio Abad. Un miembro de una estructura fue detenido en las últimas horas, el cual es acusado de un delito ocurrido en la Colonia San Antonio Abad, San Salvador, informó la Fiscalía General de la República. El delincuente fue identificado como Denis Javier García Méndez, quien cometió el hecho delictivo el pasado 3 de diciembre del 2020. La captura se realizó en el marco del plan control territorial que desarrolla el gobierno del presidente Bukele. Con el objetivo de combatir la delincuencia en las próximas horas será llevado al tribunal correspondiente. Así es amigos y amigas, este hombre tiene que explicarle todo a un juez. Porque tarde o temprano cuando pasa el tiempo caen, a veces se van a esconder a otros países como hizo Mauricio Funes. Otras personas que han hecho cosas aquí en el país que no tienen que hacer, tienen que pagar lo que han hecho en nuestro país El Salvador. Gracias amigos y amigas por ver mi video, por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.